¿Qué pasa? ¿Qué es el ciego de señor? ¿Qué papá? ¿Cómo se te ocurre? A mí no me has ganado, sino que esos alabolas que andan contigo no me dejaron cantar. ¿Se está ahí que perdiste, hombre? ¿Y largaste por donde viniste? ¡Engendro de la naturaleza! ¡Papí! Mi amor, te estábamos buscando. Dale base de nosotros. Yo pensé que este ya no iba a ir de allá. ¿Qué pasó, pelados? ¡Con cuidado! ¿Sabes una cosa, feo, mestre? Tú estás buscando lo que no se te ha perdido. ¿Alguna vez ha besado al que en la boca? No. Buenas, mamá. Yo lo único que les quiero decir es que se empiecen a tratar con cariño. Que somos una familia. Leandro Díaz. Hola, hola, mis faranduleros. Bienvenidos a nuestro canal Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la chitosa telenovela Leandro Díaz. Arturo le dice a su papá Onofre, los pajales van a ser nuestros. Yo pensé que este día nunca iba a llegar y se dan un fuerte abrazo. Mauricio llega a los pajales y Erótida al verlo se sorprende. Leandro le dice a Peyo Maestre. ¿Sabes una cosa? Tú estás buscando lo que no se te ha perdido. Y Peyo queda muy sorprendido. Erótida y Mauricio se encuentran conversando y en ese momento llega un niño y le dice papá. De inmediato también llega la esposa de Mauricio y le expresa, mi amor te estábamos buscando. Erótida se sorprende porque se dio cuenta que perdió el amor de su vida para siempre. Magdalena le pregunta a Leandro que si él alguna vez ha besado a alguien en la boca. Leandro contesta que no y Magdalena de inmediato lo besa. Tomasa llega a los pajales y saluda a su mamá. Onofre les expresa, lo único que les quiero decir es que se empiecen a tratar con cariño porque somos una familia. Luego vemos que Tomasa besa a Onofre en frente de su mamá y Nacha queda sin palabras. Mis faranduleros, ¿qué les parece el comportamiento de Onofre y Tomasa? Déjenmelo saber en los comentarios. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.